Hola mi gente, buenos días. Hoy es el último día del año y antes de que cierre el año quiero complacer a una suscriptora, Rachel El Chávez, que me comentó que ella quería que yo les enseñara a hacer unos frijoles negros. Entonces hoy vamos a hacer unos frijoles negros en cara y su sazón, a los cubanos como yo los hago, que se los recomiendo y vamos a hacer unos bistec de cañado. Antes que nada quiero felicitarlos a todos por el nuevo año otra vez, desearles muchas cosas buenas y darles las gracias y pues nada, aquí seguimos en cara y su sazón. Bueno miren, como ven aquí tenemos primero los bistecs, voy a hacer los bistecs que les comenté. Aquí tengo ajo, cebolla, naranja agria, no me gustan los pomos de mojo la verdad, vinagre, aceite de oliva, comino, hoja de laurel, sazón completo, sal. Eso es para los frijoles negros, la naranja agria, la cebolla y el ajo, también obvio que la voy a usar en los bistecs. Aquí Rachel mira, como te dije este video es para ti, aquí tengo puesto ya los frijoles negros. Con 30 minutos ya están listos los frijoles. Si estás aquí en Miami, tú sabes que los frijoles son blanditos, no sé dónde tú estarás, me gustaría que me dijera. Y entonces aquí vamos a preparar los bistecs como los preparo yo. Entonces mi gente, lo primero que vamos a hacer es machacar un poquito los bistecs. Así los vamos a ir machacando todos. Ya están todos machacados. Entonces lo primero que le vamos a echar es la sal. No se asusten que no es mucha sal. Esta sal es finita y no se asusten que no es mucha. Ahora vamos a echarle los naranjas. Siempre estoy cazando las naranjas, los limones, porque me gustan así con las cosas naturales. Los sazones de pongo los uso muy pocos. Ya tenemos los frijoles puestos. Ya tenemos los frijoles ya ablandando porque hay que ir adelantando. Y el arroz lo tengo puesto por otro lado. Porque ¿saben qué? Hoy es 31, hoy hay que hacer la cena. Esto lo estoy haciendo para almuerzo y para complacer a Rachel que me dijo que le voy a enseñar a hacer los frijoles negros. Ahora vamos a echarle agua. Este aparatico para los sazos me encanta. No me gusta el eléctrico porque lo desbarata demasiado que lo vuelve agua. Y no me gusta así. Ahora vamos a echarle la cebolla. Me encanta la cebolla. Ahora le vamos a echarle la otra tapita de naranja. Ya están abogados los viste. Ahora los dejamos ahí un rato en lo que vamos a ir preparando el sofrito de los frijoles. Entonces ahora aquí vamos a ir preparando el sazón de los frijoles. Vamos a echarle la cebolla. Rachel, mi amor, esto lo estoy haciendo para que sepan cómo hago los frijoles, principalmente para ti, que me pediste que te enseñara a hacerlo. Aquí como veis estoy picando la cebolla. Aquí como veis estoy picando la cebolla. Aquí como veis estoy picando la cebolla. Ya está picoteadita la cebolla. Ahora vamos a echarlela. Miren, les quiero decir algo. Aquí en mi cocina no van a encontrar una cocina de películas. Donde hay esos aparatos extraños y esas cosas sofisticadas de las películas. No. Aquí en mi cocina van a encontrar los calderos, el sartén, las cosas normales, que se me cae la naranja, que se me cae el cuchillo y que seguimos para adelante. ¿Por qué? Porque yo no estoy enseñando a nadie lo que yo no tengo ni lo que yo no puedo. Yo le estoy enseñando simplemente como yo cocino. Y sé que hay muchas personas que les gusta. Entonces, pues como les gusta, pues lo sigo haciendo. Pero aquí van a encontrar conmigo el diario. Y nada más. Y amor de sobra. Mira, aquí tengo allá del ajo de la cebolla. Estos ají se cachuchan. Yo se los he hecho, pero después. El ají cachucha, yo no lo he sofrido. El ají cachucha lo he hecho crudo. Después le he hecho, cuando esto esté sofrito ya, le he hecho al potaje el comino, el orégano, digo el comino, el sazón completo y la hojita de laurel. Y después, el último, le he hecho un chorrito de aceite de oliva y un chorrito de vinagre. Aquí, bueno, le echamos el aceite para sofreír. Y ahora, miren, les voy a decir un secreto. Me voy a sofreír esto para el patio. Para el fogón del patio, porque no me gusta que la casa me coja mucho olor a cocinar, a comida. Ok, entonces, ahora sofrío el sofrito y vengo para acá. Bueno, mis amores, ya mis frijoles están blancos. Miren. Ahora, yo los escacho aquí un poquito. Los escacho aquí un poquito y ya. Porque no me gusta el exceso, ese frijón cuajado sigue ese exceso, no me gusta. Entonces, ya aquí hice el sofrito. Como les comenté, que fui y lo hice en el patio para que no me coja la cocina en su olor a grasa. Porque yo casi siempre hago la comida en el patio. Aquí le vamos a echar dos hojitas de laurel. Un poquito de oreja de sazón completo. Esto es a ojo de buen cubero. Esto no es tampoco un tercio, un cuarto. Esto es a ojo de buen cubero. Dependiendo de la cantidad de frijoles que haga. Un poquito de comino. Entonces, miren. Ya estos ají y cachuchas están lavados. Yo se los he hecho así. Solamente los pico a la mitad y se los he hecho. Si lo sofríe, le quitas el olor. Si es ají y pimiento, sí lo sofrío. Pero cuando uso el cachuchas, no lo sofrío. Y la sal. Señores, el ají y cachuchas es lo máximo. Ahora le echo un poquito de vinagre. Un poquito de aceite de oliva. Voy a probarle el hazaño. Verdad que donde pongo el ojo, pongo la bala. Olvídense de eso. Entonces, ya ven que fácil se hacen los frijoles negros. Ahora yo le vuelvo a poner la bala. Cuando no se me encangreja. Y lo pongo otra vez. 15 minutos. Y ya ven. Ya que vamos a poner los visteas a ir haciendo en lo que ya se terminan los frijoles. Como ven, los pongo sin grasa. Los pongo sin grasa primero. Para que sequen. Ven como va soltando el agua. Entonces, ahora es que yo le echo manteca y puerco. Eso de que la manteca y puerco es dañina. Ese cuento es más largo. Es mejor la manteca y puerco que el aceite. ¿Ven? Ahí voy virando. Con la cebolla abajo para que se sofría ahí con el visteas. Ya mis primeros visteas están listos. ¿Ven? ¿Ven? lindo, ahora vamos a seguir friendo, bueno mi gente bonita, como ven, ya mis frijoles negros están hechos, miren espectaculares así que espero que Rachel Chavez haya quedado complacida así como los demás suscriptores que les gusta mi sazón, ya, aquí están listos los bistecs, miren como me quedaron esos bistecs, precioso y mis frijoles negros servidos, arroz blanco lechuga tostones, este es el almuerzo de hoy, 31 en carizo sazón entonces solo me resta decirles que si si les gusta pues que se suscriban a mi canal y entonces que tengan todos un feliz fin de año y bueno mucha suerte, muchas cosas buenas y salud porque belleza sobra así que espero que queden complacidos gracias Gracias.